Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque tú no me torturas sé creer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver yo sé perder yo sé perder yo sé perder